Señores, un abrazo, ¿cómo les va? Aquí estamos, Mazatlán frente a Rayados de Monterrey. Es la jornada 15 en el crack en el día de hoy. Señoras y señores, arranca el partido Mazatlán FC frente a Rayados de Monterrey. Ojalá que tengamos un buen partido esta noche, sabrosa. Avilés. Martín Rodríguez sacando, o al menos intentando sacar esa pelota. Desde el fondo Velarde. Acá viene Hurtado, le va a pegar desde esa zona. ¡Gol! ¡Derrayado! Huerta en la zona del manchón penal. Van en corto de Ozuna para Martín Rodríguez. Y van hasta atrás y hasta atrás. Se pierde la sorpresa. ¡Atención con Rocha, San Betzo! Salida por parte de Hugo González. Parecía fuera de lugar. No, parecía una jugada podrida, ¿no? De forma increíble y por poco acaba siendo el empate. Una cosa que de pronto no se entendió. Y sorprendía una quinta a Rodríguez, ¿no? Intenta, me parece, rematar a portería. San Betzo la huele, pero está adelantado. Nico Sánchez sacando la pelota de cabeza. En el complemento aparecía Layun. Montes por lo menos un poquito. Alcanza a despejar la zona. La barrida de Avilés. El centro es bueno. Atención, remate de cabeza. San Betzo aparece. Y el balón lo tiene sin problema Hugo González. Doctor García. Ortiz la baja, me parece, con buena intención para que... No enloquece, no presiona tanto. Le concede un poquito la tenencia de la pelota al equipo local. Acá hay posibilidad para el Quick. Le va a pegar el Quick. Mendoza la pelota que se va muy por encima del marco de Hugo González. Huerta de espaldas al marco. Parece interesante para Mazatlán. Atención, el mono que toca en corto. Le va a pegar Rodríguez. Le va a pegar Martín Rodríguez. Otra más del equipo de Tomás Boy. Una necesidad de agregarse. Insisto, Rayados sabe administrarse. Buen balón para Avilés. Se viene el segundo. Oportunidad, el impacto. La pelota por encima. Decías lo de Gallardo y lo de Cantú del otro costado. No necesitan. Cinco o seis horas más las dos o tres que te avientes de Monterrey hacia Torreón. Y listo. Acá viene Rayados de Monterrey. Atención, línea de fondo. El centro de Gallardo. Allá va Fraga. Y se va a quedar con la pelota. Rojitas, lo cual me gusta porque el partido prende. El partido ya rompe balón al espacio. Atención con esta posibilidad. Jansen dentro del área. El impacto de Zurda. Allá va Fraga. Viene con el desvío. Viene con el desvío. Tendrá Rayados. Tiro de esquina. Buen partido de Jansen, ¿no? Cada vez que es utilizado. El tipo debe tener un repertorio bastante agradable ahí en su vestidor. Viene Avilés. Viene Avilés hurtado. Le va a pegar Avilés. Le va a pegar Avilés. Parece falta. Parece falta. Penalty. Hay un pequeño contacto. Yo no veo contacto de Ozuna. ¿A dónde? En todo caso, arriba de Ozuna. Ozuna lo toca con la pierna izquierda en el pie. Ahí es. Silencio que viene Nico. Rayados que viene por el segundo de la noche. Vean la mirada penetrante de Nico Sánchez. Señoras y señores, se viene el segundo de Rayados. Va acomodando. ¡NICO! ¡Gol! Izquierda o derecha. Antes de que llegue a tocar, a impactar la pelota, Fraga ya se largó a la derecha. Sí, es por eso que Sánchez dice Pim. Vamos por el medio. Eso te iba a decir, ¿no? Lo complicado de tirar un penal a Chino. Mesa. De pronto, insisto, con el tema de Huerta, ¿no? No sé si tengo un futbolista para jugar en esa zona que lo haga mejor que Huerta. De pronto se le dan indicaciones a un futbolista que no te puede resolver. O sea, que no te va a solventar. Insisto, él no es el número 10. Como la perdió Celso. Atención con esta. Va regresando Sánchez. Piden falta. Se calienta Zambetso. Y se quiere comer a Jorge Izá. Paquito Chacón. Exactamente. O sea, la gente del bar le dice, oye, se vio horrible lo que te dijeron. Esto se quejaba justamente Zambetso. Me parece que llega bien Nico Sánchez. Le van a amonestar ya a Tomás Boy. Le dice, le dice, con todo respeto, me dijo Cabestro. Sí, sí, me dijo Cabestro. Y eso no se vale, eso está mal. Viene Avilés, viene Avilés, viene Avilés. Viene el tercero, gran recorta de Avilés. Viene el tercero. Atención, la posibilidad con la Jun. Ligeramente atrás, el impacto. La pelota por un costado. Mesa se anima. Ahí están los rayados de Monterrey. Y Hurtado vuelve a hacer esta diagonal de afuera hacia adentro, ¿no? Esperando que alguien lo toque. Viene la salida de Mazatlán que se ha perdido a lo largo del encuentro. Le puede pegar Martín Rodríguez. Busca el espacio, gran recorta. Acá viene Zambetso. Gol. De Mazatlán. Apareció Zambetso dentro del área y no perdona el tiro cruzado. Señoras y señores, las redes se mueven al 56. Hay partido. El quinto gol de Camilo en el torneo. Y Tomás Boy, la verdad, es que nada más le pide a Dios que caiga el segundo. Buen balón. Acá viene Vincent Johnson. Gran recorte. ¡Johnson! La verdad que qué malo que anula esta joya, ¿no? Y luego esos duelos individuales definen cosas. Sí, se complementan bien. Uno tiene la clase, Nico Díaz. El otro la agarra, como lo es Ortiz. Atención con Mesa, el centro. ¡Atención, el impacto! ¡Y el gol! Posición adelantada o que marcó. Uno salva que va fuera de juego. ¡Qué bueno! ¿Esto es? Sí, es fuera de juego. ¡Ay, rojitas! Viene Mazatlán. Acá vienen los cañoneros. El cobro de Zambetso. Atención, el remate. Allá va vigilando simplemente Hugo González. Hoy dio descanso algunos futbolistas del turco y el resultado hasta el momento. Oportunidad. Oportunidad. El disparo. La pelota por encima. Zambetso buscó. Desesperado que Amilo ha luchado. La ha querido. Ha levantado la mano. Ha tenido posibilidades. El jefe Boy de un lado a otro. Señoras y señores, silbatazo de Jorge Isaac Rojas. Triunfo de Rayados de Monterrey que sigue escalando. A punto de irnos, Tania. Sí, no solamente Chacón se molesta cuando se va en el silbatazo. Todos los futbolistas hasta de un lado y del otro. Todos los que están dentro del terreno de juego. Tomás Boy, Mohamed, todos. Señoras y señores, silbatazo de Jorge Isaac Rojas. Triunfo de Rayados de Monterrey que sigue escalando. Y escalando peldaños. Dos por uno. El turco Mohamed se puede ir tranquilo. Pero este Monterrey va a estar en la zona importante. Va a estar en Liguilla. Y a ver quién detiene al actual campeón del fútbol mexicano. Mazatlán con muchos problemas. Hoy no puede sumar. Y le quedan dos salidas todavía en el cierre de la fase irregular. Hacemos una pausa. Victoria.